hola muchachos cómo están bienvenidos una vez más a dibujar y crear espero que estén muy bien chicos este vamos a dibujar a fines de freddy bueno a freddy define hacer freddy con cuadrícula mucho más pregunta por dibujos con cuadrícula y claro la cuadrícula es algo súper una herramienta súper 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 una técnica súper útil y súper profesional para ampliar dibujos o para lograr hacer un dibujo que quede exacto ok entonces en esta cuadrícula es de 15 centímetros por 17 centímetros igualmente pueden hacer la más grande más chica como quieran pero lo que dice en este momento fue tomar una impresión de un dibujo de freddy entonces sobre la impresión ahí les mostré al principio de la impresión que utilice entonces sobre esa impresión trazo un recuadro pues abarcando todo el dibujo y luego de extremo extremo y luego lo dividió la mitad horizontalmente a la mitad verticalmente y a su vez esas mitad las dividimos a la mitad entonces como ustedes pueden ver el dibujo tiene detalles amplios es un dibujo muy simple entonces con esta cuadrícula es suficiente para hacerlo si ustedes desean más detalle pueden agregar más cuadrículas y van a tener más detalle pero por lo general se hace cuando tenemos un dibujo con una escena mucho más amplia en el cual los elementos están más pequeñitos entonces va a tener más elementos en la escena en el dibujo en la composición entonces se hace más cuadrícula para tener más detalle y poder hacer y poder ubicar todas esas piezas en su en el lugar correcto ok pero en este caso con esto es suficiente muchachos entonces igual tampoco tiene que ser súper exacto porque vamos a imitar la cuadrícula que estamos haciendo entonces yo dividí en la mitad pero pues las otras mitad de la divisa sinceramente a el culo porque pues con milímetros que me da pero no importa más o menos calculan dividimos la mitad y comenzamos a hacer el dibujo muchachos entonces esto es una súper técnica espero que les guste espero que lo practiquen y voy a hacer los otros personajes con esta misma técnica para que para que aprendan a hacerlo y para que bueno para que hagamos todos los dibujos ok muchachos y de pronto si ustedes me lo piden si les interesa ver un dibujo más amplio una escena más amplia con más elementos en la composición para hacerlo con una cuadrícula mucho más detallada entonces también podemos hacer lo que me lo hagan en los comentarios y yo estaré pendiente de esos muchachos pero primero vamos a hacer todos estos personajes de finance a freddy con esta técnica para que ustedes lo hagan por favor envíenme sus dibujos sus prácticas al color electrónico yo los miraré les corregiré y me gustaría muchísimo saber realmente que lo pongan en práctica y que saber que esta técnica les y este vídeo en especial les ayudó bastante ok entonces me encantaría ver sus dibujos y sus comentarios muchachos me encantaría ver sus ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!